Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones, comentar y hacer clic en el botón me gusta para apoyarnos. Estamos aquí con el tráiler del episodio 338 de la serie Emanet. Seher está en la mansión pero lejos de Yaman. Seher no recuerda nada. Mira quién ayudará a Seher en este proceso. Ahora veamos qué pasará en el tráiler contigo. Yaman está en su habitación, pensando en Seher. El anillo que pertenece a Seher en su mano. Y él dice, no puedo, no puedo alejarme de ti así. Yaman va a la habitación de Seher. Seher se da cuenta de que alguien se acerca a la puerta y piensa usar el jarrón que ha tomado para protegerse. Yaman le cuenta a Yusuf sobre el estado de su tía. Ella dice que su tía tuvo un accidente menor y se golpeó la cabeza, por lo que no recuerda nada. Yusuf dice, así que mi tía no recuerda nada ahora. Yaman es un pedazo de fuego, tu tía no recuerda nada. Yusuf dice le diré todo lo que olvidó. José entiende esta situación. Yusuf corre hacia su tía. Él dice que sabe acerca de su condición. Y Yusuf está en el trabajo. Va delante de Seher y dice. Comencemos con lo más importante primero. Y Seher, me amas tanto. Mi amor. Ella dice que no entendí lo que dijo Seher Yusuf. Yusuf está decidido a recordarle a su tía el pasado. Está tratando de recordar lo que solían hacer. Semra va con su hija. Se encuentra con Yasmin en la comisaría. Ella está llorando. Abraza a Yasmin y le dice ven a mí, hija mía. Podrá Yasmin demostrar su inocencia. Volcan será declarado culpable. Yaman y Yusuf están trabajando. Están tratando de recordar lo que hicieron en el pasado. Seher, Yaman y Yusuf están en el porche. Yaman se acerca a Seher con un sándwich en la mano. No te acuerdas, pero Yaman, que dice que tu presión arterial baja cuando no comes, le da a Seher el plato de sándwich. Seher es muy duro y vicioso. La respuesta que le dio a Yaman dice que sí, no recuerdo eso, pero sé que no me gusta la insistencia. Afortunadamente, algunas cosas no han cambiado. Yaman dice que solía ser terco y sonríe. Yusuf continúa contándole a su tía sobre el pasado. Dice que en el porche su tío está construyendo un parque de diversiones. Dice que hizo esto por nosotros. Mientras Yusuf le cuenta a Seher sobre esto, Seher y Yaman llaman su atención. Seher se da cuenta de su amor por Yaman. La opinión de Seher sobre Yaman cambia un poco. El tráiler termina aquí. Mientras Seher escucha el pasado, su visión de Yaman cambiará. Yaman se enamorará de nuevo. Queridos amigos, pueden compartir sus opiniones sobre el tráiler con nosotros en la sección de comentarios. Adiós. 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 Adiós.